...pues yo soy David Tolibio Cosío... ...nací en el año 1935 en San Sebastián de Gravandal... ...de allí viví casi toda mi vida... ...yo tenía 26 años... ...cuando empezaron las apariciones... ...que empezaron el 18 de junio de 1961... ...las apariciones de Gravandal... ...para mí... ...mi opinión... ...es que son las más importantes del mundo... ...las más importantes que ha habido... ...si un día se llegara a decir... ...a hablar... ...solamente el 15% de lo que ocurrió... ...sería impresionante... ...porque aquello fue... ...maravilloso... ...pues casi todo el trabajo era al 100% ganadería... ...vacas, caballos, ovejas... ...pues un día de trabajo... ...si uno estaba con el ganado... ...porque podías estar arriba en el monte... ...con el ganado con las vacas... ...te levantabas a la mañana... ...las arreglabas... ...llevabas su tiempo... ...y luego después... ...desayunabas un poco... ...y bajabas caminando al pueblo... ...sí... ...cinco kilómetros... ...el pueblo... ...no se parece nada hoy... ...a como era entonces... ...entonces había muchos pedruscos... ...muchas piedras... ...charcos... ...desigualdad del terreno... ...era complicado andar por el pueblo en aquel tiempo... ...los años 60 vamos... ...los primeros días fueron... ...la cosa más maravillosa del mundo... ...nosotros los mozos... ...que éramos unos 20... ...18 o 20 mozos... ...pues las cuidábamos... ...andábamos con ellas... ...pues venía gente que no creía en las apariciones... ...y le hacían daño a las niñas... ...las pinchaban... ...les metían unos focos por los ojos... ...entonces las madres... ...las mamás de ellas... ...vinieron donde nosotros... ...llorando... ...por el amor de Dios... ...cuidar de nuestras niñas... ...que las están maltratando... ...y fue maravilloso... ...porque nos enterábamos... ...prácticamente de todo... ...como estábamos allí con ellas... ...y nadie nos podía decir nada... ...pues nos enteramos de todo... ...que por ejemplo... ...salían de la iglesia... ...en éxtasis... ...y tenían que subir a la calleja... ...debajo de los pinos... ...entonces los mozos teníamos que ir... ...uno por un lado... ...otro por otro... ...y unos delante y otros detrás... ...porque sí, las hacían daño... ...había gente mala... ...era una sensación rara... ...uno estaba al lado de ellas... ...y parecía que ellas no estaban allí... ...no se las oía respirar... ...no tosían... ...había millones de piedras pequeñas por el suelo... ...nunca tocaron una piedra... ...bueno, fue algo... ...algo del cielo... ...algo maravilloso... ...unas señoras decían por el pueblo... ...ah, yo las he tocado... ...son como cemento... ...y otra decía... ...son hierro... ...y un señor dice... ...no... ...son niñas muertas a este mundo... ...y vivas al cielo... ...vivas para el cielo... ...por eso siempre están mirando para arriba... ...yo creo que este hombre tenía razón... ...sí... ...todos los días había milagros... ...todos, todos los días... ...ellas no corrían... ...es decir... ...ellas iban deprisa... ...iban muy deprisa... ...pero te ponías a mirar de lejos un poco... ...y las veías normales... ...o sea... ...una cosa muy rara... ...a ella las llevaba a la Virgen... ...a ella las llevaba a la Virgen... ...esto quien no entendió bien... ...fue una señora de Barcelona... ...escritora muy famosa... ...que al ver el pueblo... ...los pedruscos... ...los agujeros que había... ...los hoyos que había... ...y como ellas mirando para arriba... ...nunca les pasaba nada... ...y ella decía y lo escribió en sus memorias... ...pues si a estas niñas no las llevaba a la Virgen... ...tienen que tener ojos en los pies... ...y correcto... ...es correcto porque... ...ellas nunca miraron al suelo... ...era cosa de Dios... ...eso empezó el primer día de las apariciones... ...de la Virgen en la calleja... ...pues el primer día ellas estaban de rodillas en la calleja... ...en cima de piedras... ...de cientos de piedras pequeñas... ...que bajaban de la montaña... ...cuando llovía mucho... ...bajaba mucha agua... ...caían al camino... ...le las llevaba... ...ya había muchas piedras... ...y dice Conchita... ...ay mira una piedra... ...bésala para darse a mi mamá... ...bueno pues ya empezó aquello... ...fue increíble... ...todo el mundo llevaba una piedra... ...marcada la piedra con un bolígrafo... ...o con otra piedra... ...le hacían una muesca... ...para saber que eran... ...que se la devolvían a ellos... ...y las poníamos allí delante de ellas... ...ay esta mira... ...ves a esta... ...para mi hermano... ...ves a esta... ...¿de quién es esta? ...esta es decencio... ...le decía la Virgen... ...lo primero besaron piedras... ...ya después besaban las cadenas... ...la devolvían a cada uno su piedra... ...sin fallar... ...por ejemplo un día... ...la gente es... ...iban buscando... ...algo para afianzar la fe... ...tiraban un crucifijo aquí... ...y decían a una niña... ...he perdido el crucifijo... ...dile a la Virgen que me lo encuentre... ...lo hacían queriendo... ...era para una prueba ¿no? ...habían pasado por encima del crucifijo... ...pisando 500 personas... ...y estaba enterrado en lodo... ...en barro... ...y las niñas... ...que nunca se agacharon... ...nunca me dejaron de mirar al cielo... ...bajaban el cuerpo para abajo... ...para abajo... ...mirando por arriba... ...y salió el crucifijo... ...de entre el barro... ...a su mano... ...bueno... ...hubo cosas... ...todos los días además... ...todos los días había milagros... ...todos los días... ...una señora de Cosío... ...por ejemplo un día... ...que descendía de Garabandal... ...su abuela era de Garabandal... ...ella se llama Sarín... ...vive en Cosío... ...y creía mucho en las apariciones... ...pero las amigas... ...no creían tanto... ...entonces iban de paseo a otro pueblo... ...y le decían... ...pues mira Sarín... ...mira aquí traemos al periódico... ...las apariciones de Garabandal son... ...un camelos... ...no son verdad y tal... ...la convencieron de que eran... ...buenas las apariciones... ...porque lo decía el periódico... ...y lo decían en altas personalidades... ...y ella decía... ...entonces me puse muy triste... ...y pensé... ...y qué voy a hacer... ...qué voy a hacer... ...ay pues mañana voy a subir sola a Garabandal... ...y por el camino pensaré... ...a ver qué le voy a pedir a la madre... ...para que me lo... ...confirme... ...entonces ella me lo contaba a mí... ...pues estaba muy emocionada... ...muy contenta... ...dice mira... ...en la mitad del camino... ...tú sabes que había un roble... ...que había una sombra muy grande... ...digo pues sí, lo recuerdo... ...pues me senté allí y ya empecé... ...ay Virgen del Carmen... ...porque la Virgen de Cosío... ...es la Virgen del Carmen... ...la patrona de Cosío... ...¿qué te pido?... ...ay la cadena... ...la cadena... ...la cadena... ...me puse tan contenta... ...es que... ...no solamente devolvían a cada quien su cadena... ...que devolvían a cada quien en lo suyo... ...es que sabía la que estaba besada... ...y la que no estaba besada... ...ay la cadena dice ella... ...me puse tan contenta... ...tú sabes David que... ...lo que besaba la Virgen... ...no lo volvía a besar... ...y advertía digo sí... ...lo recuerdo perfectamente... ...ay pues me puse muy contenta... ...llego al pueblo... ...y salió Maricruz... ...ay Sarín sube sola... ...pues sí... ...una se fueron al Praga... ...otras a la Vega... ...otras a Llanes... ...y me subí sola... ...¿tendréis aparición?... ...creo que sí... ...creo que como a las nueve... ...esto era en mes de agosto... ...ay mujer no te quieres poner la cadena mía... ...para que la bese la Virgen... ...cómo no Sarín... ...que somos vecinas... ...y nos queremos mucho... ...se puso Maricruz a la cadena de... ...ya traía muchas más... ...y luego en casa la gente dejaba encima de las mesas... ...de las cuatro niñas... ...rosarios, estampas... ...yo que sé... ...cantina de cosas... ...se le pone Maricruz a la cadena... ...y dice pues no voy a ir ni a la aparición... ...pensó Sarín para sí... ...no voy a la aparición... ...me voy a esconder... ...para que venga aquí la niña... ...a buscarme... ...ahí va a decir... ...dicen del Carmen te lo pido por favor... ...pensaba mentalmente... ...que venga la niña aquí... ...y que me diga que la cadena está avisada... ...entonces dice... ...yo asechaba... ...y veía la aparición... ...había mucha gente... ...veía la aparición un poco lejos... ...y ya veo que la niña se separa... ...y viene en dirección donde yo estaba... ...y al llegar donde a mí... ...coge la cadena y me la pone... ...y me dice... ...Sarín... ...me ha dicho la Virgen... ...que esta cadena ya está avisada... ...o sea esto ya es... ...increíble... ...yo era... ...yo era el que menos quería del pueblo... ...el menos creyente... ...¿por qué motivo?... ...yo andaba con un todoterreno... ...un coche... ...especial... ...porque como no había... ...carretera... ...había un todoterreno especial... ...que lo tenía... ...un tío de... ...de Nieves... ...que tenía una gran fortuna en México... ...y yo andaba con ese coche... ...conducía ese coche... ...este hombre era muy generoso... ...me decía... ...tengo unos amigos en Llanes... ...o en Celori... ...o en Balmori... ...vete a buscarlos... ...que quieren subir a ver a Garabandal... ...entonces... ...yo iba... ...y les traía... ...y les volvía a llevar... ...y les oía hablar... ...en las ferias ocurría lo mismo... ...íbamos a las ferias de ganado... ...yo veía todo lo que decía la gente... ...los tratantes... ...los compradores de ganado... ...y se hablaba más de Garabandal... ...que de las vacas... ...pero casi nadie hablaba bien... ...entonces esto a mí me... ...me movía un poco... ...yo veía los milagros... ...y creía que eran milagros de auténticos... ...lo creía entonces... ...de verdad... ...según lo veía... ...pero después al escuchar a esta gente... ...ya me... ...me cambiaban un poco... ...y mis amigos... ...los del pueblo... ...sabían esto... ...claro, se daban cuenta... ...se daban cuenta que yo iba con gente... ...o para acá y para allá... ...gente que creía o que no creía... ...y siempre me estaban animando... ...entonces un día... ...yo bajaba del prado de la hierba... ...y al pasar por la bolera... ...salta un mozo al camino... ...y me dice... ...David, David... ...las niñas vuelan... ...y yo pensé... ...para mí tú sí que vuelas... ...¿y habrá aparición hoy?... ...sí creo que a las nueve hay aparición... ...entonces yo fui para casa... ...para... ...pensando lo que iba a hacer... ...para salir con ellas de casa... ...y a la iglesia... ...que era donde solían ir... ...y correr con ellas... ...a ver si volaban... ...entonces al llegar... ...¿dónde voy?... ...a casa de Loli... ...a casa de Maricruz... ...voy a ir donde Conchita... ...pero delante de casa de Conchita... ...había muchísima gente... ...estaba lleno de gente... ...y yo no me quise presentar... ...había un poste allí de la luz... ...con muchas zarzas... ...y arbustos... ...y me metía... ...era una cueva... ...me metía ahí... ...un escondite era... ...me podía esconder perfectamente... ...y no me veía nadie... ...entonces sale Maricruz de casa... ...Maricruz Conchita de casa... ...en éxtasis... ...y la gente cuando salía... ...hacían una exclamación... ...ay... ...al verla... ...hacían así... ...como una exclamación... ...y seguía de lejos... ...había mucha gente... ...seguía de lejos... ...digo... ...ya viene la niña... ...digo pues... ...si faltan diez minutos... ...era un camino de cinco metros de ancho... ...yo estaba a un lado... ...ella tenía que ir por otro... ...total que ella no siguió... ...por donde tenía que ir... ...dio la vuelta... ...y se vino de donde yo estaba... ...donde yo estaba... ...tengamos en cuenta... ...que ellas nunca bajaron... ...la vista del cielo... ...es decir... ...donde iban las niñas... ...lo que hacían las niñas... ...iba la Virgen siempre delante... ...siempre... ...lo pudimos comprobar nosotros... ...muchas veces... ...y lo decían ellas claro... ...un día la señora Soledad... ...y la señora Laura... ...le decían... ...pero... ...¿cómo corres así? ...¿cómo corréis? ... ...ellas no se entraban de nada... ...pero por qué vais así... ...por qué hacéis esas anillas... ...tan rápidas... ...y... ...de una... ...es que la Virgen se va... ...ellas... ...iban con la Virgen... ...a todas partes... ...no podrían haber hecho nada... ...si no... ...las guiaba la Virgen... ...eso... ...seguro... ...miren... ...esto... ...es una cosa que... ...es lógica... ...tengamos en cuenta... ...que hay muchas... ...meñas calles... ...calles estrechas... ...gente de Madrid... ...de Barcelona... ...en señoras ya mayores... ...hablando de lo divino... ...y de lo humano... ...las niñas mirando las nubes... ...alguna vez se chocaron... ...no se chocaron... ...no se chocaron... ...las niñas se elevaban... ...por encima de las señoras de estas... ...y... ...veinte metros más allá... ...caían de pie... ...nosotros teníamos un amigo en Cádiz... ...Nano... ...que fue... ...más que nada... ...de Cádiz a Garabandal... ...más que nada... ...por ver las apariciones... ...bueno tenía la abuela... ...y su madre... ...pero... ...él iba... ...por ver las apariciones... ...porque en Cádiz... ...la prensa americana... ...que tiene mucha relación... ...el sur... ...con América... ...con Estados Unidos... ...pues la prensa americana... ...hablaba muy bien de las apariciones... ...y en Cádiz... ...se creía mucho en las apariciones... ...y él fue al pueblo... ...ciego... ...por ver las apariciones... ...por ver las niñas... ...y nosotros al enterarnos... ...que había venido... ...fuimos a su casa... ...porque era muy simpático... ...era muy agradable... ...fuimos a su casa... ...y él salió corriendo... ...saludó a la abuela y a la mamá... ...salió corriendo y dice... ...¿cómo tengo que hacer... ...para ver a las niñas... ...y le dijimos... ...pues las niñas suelen ir así... ...por el pueblo... ...en este sentido... ...por lo tanto tú tienes que ir al contrario... ...tienes que ir así... ...para encontrarte con ellas... ...en una esquina muy cerrada... ...viene Conchita mirando las nubes... ...con los brazos así... ...na no iba corriendo... ...y ya se iban a chocar... ...y ella se elevó por encima... ...sí increíble... ...sí... ...bueno no lo podíamos ver todo... ...tengamos en cuenta... ...que las niñas eran pequeñitas... ...y había muchísima gente... ...los más altos y los más fuertes... ...sempre venían de cerca... ...yo no vi esto... ...pero iba allí en el... ...en el grupo de 500 personas... ...sí... ...esta era delante de la iglesia... ...bajaba un arroyo como un pequeño río... ...y había un puente... ...que tenía la anchura de dos personas... ...cuatro tablones de 20 centímetros... ...y la... ...un metro de ancho... ...cuando se casaba una chica... ...pues pasaba del brazo del padre del chico... ...o algo así... ...para esto nada más era el puente... ...porque si no la gente pasaba en fila... ...con nieve y con todo pasaba en fila... ...y un día que iban las cuatro... ...así en línea... ...que ocupaba mucho terreno... ...empezó la gente... ...van por el puente... ...van por el puente... ...pero cómo van a ir por el puente... ...si no caben... ...que van por el puente... ...estuvo... ...la gente atrás... ...llegaron al puente... ...y dos iban por el puente... ...pero las otras dos iban por afuera... ...caminando por afuera... ...un señor de Puente de Lanza... ...que no creía en Dios... ...yo creo que nunca... ...nunca había ido a la iglesia... ...era un hombre así duro... ...lo vio... ...y aquel hombre reaccionó instantáneo... ...y dice... ...si alguien me dice a mí... ...que estas niñas... ...no iban por afuera del puente... ...soy capaz de dar unas bufetadas... ...no... ...creíble... ...es que había una comisión... ...que eran... ...por así decir... ...los malos... ...y como tenían toda la autoridad... ... nadie se detenía... ...y el doctor... ...Guyón... ...que era... ...de la... ...de la comisión... ...era el médico de cabecera... ...porque... ...vivía en Puente de Lanza... ...y se enojaba contra eso... ...porque como no creía... ...la gente que no creía... ...se enojaban... ...odiaban a las niñas... ...y odiaban a Garabandal... ...eh... ...no sé... ...una cosa rara... ...llega... ...y agarra a una niña... ...y se pone a levantarla... ...y no podía levantarla, claro... ...pero en una décima de segundo... ...la levantó... ...no la... ...la levantó... ...la niña subió casi... ...tan alto como ese techo... ...la subió a la Virgen... ...ahí hubo tres milagros en uno... ...y luego... ...él... ...perdió el contacto... ...de las manos con su cuerpo... ...ya la niña cayó... ...y al caer... ...quiso recogerla... ...pero no pudo... ...la niña pegó un golpe en el suelo... ...impresionante... ...no le pasó nada... ...por supuesto... ...hubo... ...tres milagros en uno... ...en principio... ...no podía levantarla... ...en segundo... ...la niña subió... ...mucho más que... ...la hubiera levantado Sansón... ...una catapulta... ...subió muy alta... ...y el tercero... ...que no la pudo recoger... ...él intentó sí... ...y la gente empezó a insultarle... ...animal... ...es un criminal... ...yo no he tirado a esta niña... ...yo no tengo culpa... ...yo no... ...yo no he hecho nada... ...yo no he hecho nada... ...al tocar a las niñas... ...el... ...el cuerpo... ...reaccionaba de otra forma... ...no sé... ...al mejor no podíamos desarrollar... ...toda la fuerza que teníamos... ...podiera ser... ...no podíamos levantarla... ...eso está claro... ...por ejemplo... ...un señor de Madrid... ...un muchacho de Madrid... ...joven... ...no, de Barcelona... ...pues... ...se arrimó a Simón... ...el padre de Jacinta... ...y le dice... ...Simón... ...yo no creo en estas apariciones... ...bueno... ...yo no creo en estas apariciones... ...ni creo nada... ...eh... ...ando muy mal espiritualmente... ...y estaban las cuatro niñas de rodillas... ...hablando con la Virgen... ...y le dice Simón... ...a este joven... ...mire usted... ...la niña de la izquierda... ...es mi niña... ...yo le doy permiso... ...para que vaya usted allá... ...y la toque... ...la levante... ...o haga lo que quiera... ...yo soy su padre... ...y le doy permiso... ...no le importe por la gente... ...ni por nada... ...yo soy su padre... ...y le doy permiso... ...para que vaya... ...fue este mozo... ...de donde Jacinta... ...se pone a levantarla... ...y no pudo... ...y volvió y le dice... ...Simón... ...no he podido levantarla... ...eso me parecía a mí... ...dice él... ...termina la aparición... ...y la niña... ...fue donde su padre... ...y todavía estaba... ...este muchacho... ...catalán... ...y le dice... ...Simón a Jacinta... ... Jacinta... ...este señor... ...te quiso levantar... ...cuando estabas hablando... ...con la Virgen... ...¿quieres ponerte... ...la de rodillas... ...para que te levante ahora... ...se pone la niña de rodillas... ...lo al mozo... ...y la levantó... ...ahora creo en Garabandal... ...ahora creo en Dios... ...ay gracias a Dios... ...ahora creo en todo... ...no es... ...es que... ...impresionante... ...impresionante... ...y la fuerza que tenían ellas... ...tenían una fuerza física... ...impresionante... ...por ejemplo... ...un día... ...Conchita estaba haciendo la comida... ...y traía la tapa de una cacerola... ...a la mano... ...la tapa... ...y en esto se quedó... ...en éxtasis... ...y... ...tenían tal fuerza... ...que no hubo hombre... ...que... ...que le abriera la mano... ...a Nicedeta la madre... ...salió donde Matilde... ...Matilde... ...¿está Antonio en casa? ...sí... ...ay... ...dile que salga... ...que... ...Conchita te da una tapa... ...en la mano... ...y no... ...yo no se la puedo quitar... ...este Antonio era muy forzudo... ...era un hombre de 50 años... ...muy fuerte... ...no le pudo quitar la tapa... ...había que llamar... ...a otra de las niñas... ...de las tres... ...que quedaban... ...llamar a Maricruz... ...a Loli... ...a Jacinta... ...entonces... ...esta niña iba... ...donde Conchita... ...le decía... ...Conchita... ...tráese en la mano una tapa... ...dámela... ...y se la daba... ...obedecían... ...a las niñas... ...a las otras niñas... ...no a la gente... ...otro día... ...estaba contando las ovejas... ...y... ...una... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...y al tocar... ...se quedó... ...agarrada la lana de la oveja... ...ya no la pudo soltar... ...levantaba a la niña... ...la oveja... ...la levantaba... ...una oveja... ...pesaba 30 llantos... ...con 40 kilos... ...y... ...de momento... ...tienen mucha fuerza... ...las ovejas... ...y empezaban a dar vueltas... ...en vueltas... ...pero... ...la niña no se movió... ...y con la oveja en la mano... ...y qué tienen que hacer... ...traer una tijera... ...y cortar la lana por abajo... ...no... ...no... ...bueno... ...cosas increíbles... ...increíbles... ...cosas de Dios... ...¿cómo se puede creer... ...un día salía Conchita de la iglesia... ...de la misa... ...y en la pila del agua bendita... ...mojó el agua bendita para santiguarse... ...¿no?... ...y las mujeres tienen la costumbre de hallar... ...el agua bendita a otra... ...a otra... ...a la que viene detrás... ...es esto... ...solamente esto... ...Conchita mojó el agua... ...se santiguó... ...y le dio a Trini... ...que vivía en Torralavega... ...y quedaron pegadas... ...casi toda la tarde... ...no se pudieron separar... ...no pudieron separarse... ...por esto nada más... ...no, no podían separarse... ...no se pudieron separar... ...hasta que la Virgen... ...decidió que... ...pero más de una hora... ...y más de dos horas... ...estuvieron juntas... ...Trinini... ...como no estaba acostumbrada... ...pues se cansaba de andar... ...pero no podía separarse... ...pero cómo es posible... ...que así... ...es solamente esto... ...es increíble... ...lo que hace la madre... ...es increíble... ...estábamos trabajando... ...en Asturias... ...los mozos del pueblo... ...y vinimos... ...era el 18 de octubre... ...del 61... ...y vinimos al pueblo... ...para el mensaje... ...aquello... ...tenía que haber sido... ...leído en la iglesia... ...creo que tenía que haber... ...leído un sacerdote... ...ni hubo iglesia... ...ni hubo un sacerdote... ...ni hubo nada... ...se leyó en los pinos... ...lloviendo... ...llovía a mares... ...estaba el pueblo lleno... ...lleno de gente... ...las casas llenas de gente... ...incluso enferma... ...porque a estos sitios... ...suele venir gente... ...enferma... ...para ver si la Virgen les cura... ...las casas se llenaban... ...se llenaban las cuadras... ...en la calle... ...en la calle... ...paseando por la calle... ...por ejemplo... ...deante Casa de Conchita... ...todas las noches... ...todas las noches... ...de aquellos años... ...todas las noches había gente... ...allí dormían... ...allí todo... ...bueno... ...hablando... ...lo que fuera... ...allí... ...allí... ...bueno... ...lo leyeron las niñas... ...en los pinos... ...nos pusimos allí... ...un sitio... ...un sitio para verlo bien... ...daba pena verlo... ...no tenía que haber sido allí... ...tenía que haber sido una iglesia... ...leyeron unas cuatro niñas allí... ...daba pena verlas... ...lloviendo a mares... ...sí fue una decepción... ...aquello fue un... ...fue sí... ...muy... ...muy... ...muy triste... ...fue muy triste... ...el milagruco... ...que fue un milagro de verdad... ...un milagro grandioso... ...no le pudieron ver nada más que diez o doce personas... ...tengamos en cuenta que las niñas eran pequeñitas... ...normalmente pequeñitas... ...se ponían de rodillas... ...la gente más poderosa se ponía allí... ...no lo veía nadie... ...bueno pues la niña cayó en éxtasis... ...y... ...de golpe... ...con la cabeza echada atrás... ...saca la lengua... ...y empezó a formarse una cosa blanca... ...blanca, blanca, blanca... ...muy blanca... ...mucho más blanca que la nieve... ...y hacerse gruesa... ...y la tragó... ...y la gente que lo vio pues... ...vieron como... ...como la tragaba ¿no?... ...eso ya digo... ...lo pudo ver muy poca gente... ...la razón es clara... ...de rodillas pequeñitas... ...y todo el mundo allí... ...no podía verla... ...la Virgen le dijo a las niñas... ...que no se hubiera nadie... ...pero la gente subió... ...al final de las casas... ...y de allí... ...las oíamos... ...las niñas vieron el infierno... ...ni más ni menos... ...el infierno... ...y unos gritos... ...ay... ...santísima... ...ay madre... ...a los niños no... ...a los niños no... ...vían... ...que la gente ardía... ...por la calle... ...como si fueran a calle... ...la gente iba por la calle... ...que iban ardiendo... ...y había como una piscina... ...se tiraban y era peor... ...porque era aceite... ...había un sacerdote... ...en la reunión... ...que había tenido la suerte... ...había ido al obispado... ...había pedido permiso... ...y subió... ...y al verle nosotros... ...los sacerdotes... ...es que la gente... ...la gente fue a confesar toda... ...creíamos... ...que se terminaba el mundo... ...fue impresionante... ...el miedo que tenían las niñas... ...ahí arriba... ...viendo todo lo que vieron... ...se transmitía a nosotros... ...entonces José Manuel... ...un chico del pueblo... ...vió hasta el sacerdote... ...padre... ...padre... ...rece... ...rece... ...que estamos perdidos... ...pero el padre no quería rezar... ...porque... ...quería enterarse de cosas... ...había subido al pueblo... ...de milagro... ...de casualidad... ...quería... ...pues... ...entrarse del pueblo... ...y de las cosas del pueblo... ...rezaba... ...cuando rezaba aquel padre... ...las niñas callaban... ...venía una paz inmensa... ...y percibías esa paz... ...notabas esa paz... ...pero el padre se cansaba de rezar... ...y... ...volvían otra vez... ...callaba la boca... ...porque él también quería... ...oír... ...y quería hablar con la gente... ...quería enterarse de cosas... ...y... ...dejaba de rezar... ...y las niñas volvían otra vez... ...bueno... ...impresionante... ...impresionante fue... ...yo... ...yo creo que fue... ...que era el infierno... ...no nos queda mucha grande... ...preguntarles sobre esto... ...pero vamos... ...con oírlas aquella noche... ...solamente con oírlas... ...sí... ...un día estaban... ...las cuatro merendando allí... ...en mitad del pueblo... ...y un señor de fuera... ...pues las estaba... ...diciendo cosas bonitas... ...y las mujeres del pueblo... ...es que era... ...las tratábamos mal... ...las trataba mal la gente... ...eh... ...no hable con esas chifladas... ...son unas chifladas... ...señora... ...no me importa lo que sean... ...mi vida estaba perdida... ...y ella me la han salvado... ...no quiero más... ...y la gente... ...como la autoridad... ...de la comisión... ...hay aquello... ...pues decían... ...pues la gente... ...las pobres... ...se las trataron mal... ...bueno... ...la... ...la virgen las sustentaba... ...no... ...y les daría fuerza... ...por otro lado... ...pero se las trataba mal... ...sí... ...por ejemplo... ...un día... ...los mudos del pueblo... ...para nosotros era una novedad... ...porque iba mucha gente... ...y venía mucha gente extraña... ...eh... ...y esta gente... ...pues... ...sabían... ...sabían cosas de fe... ...más que nosotros... ...sabían pedir... ...sabían... ...era gente culta... ...gente estudiada... ...gente preparada... ...y decían una señora... ...ay qué contentísima estoy... ...le decían las amigas... ...por qué mujer... ...que le he pedido mentalmente... ...a la virgen... ...una cosa... ...y me la ha concedido... ...nosotros lo escuchamos... ...andaba por allí... ...en tal padre Corta... ...que era muy simpático... ...que era un jesuita de Bilbao... ...y... ...le decíamos... ...Padre... ...es cierto que la virgen... ...se entera de... ...todos nuestros secretos... ...sí... ...de lo que pensamos hoy... ...y mañana... ...y siempre... ...pues es que hemos oído... ...a la señora... ...esto... ...pues sí... ...esto es cierto... ...un amigo... ...mío... ...este vive en Suances... ...ahí al lado del mar... ...aquí a 20 kilómetros... ...o menos 20 kilómetros... ...escuchamos todos... ...esto de comentario... ...de esta señora... ...¿no?... ...entonces él... ...va a casa... ...cena... ...y le dice a los padres... ...a Piedad y Antonio... ...pues yo esta noche... ...me voy a enterar... ...si esto es verdad o no... ...porque había tanto... ...tanta... ...dime y direta y tal... ...yo me voy a enterar esta noche... ...por lo que le habíamos oído... ...a las señoras aquellas... ...va adelante... ...Casa Conchita... ...había mucha gente... ...se aparta un poco... ...y pensó por así... ...madre de Dios... ...y madre nuestra... ...dicen que... ...que tú sabes... ...todos nuestros pensamientos ocultos... ...yo no creo mucho en esto... ...porque... ...mucha gente dice que no es verdad... ...que son... ...transmisión de pensamientos... ...telepatía... ...niñas estéricas... ...juego de niñas... ...pero mira madre... ...por favor... ...si esto es cierto... ...yo me voy a esconder... ...por la mies... ...que vaya una niña... ...de donde yo estoy... ...con la mano... ...y que me lo dé a besar... ...de eso no se enteró nadie... ...no se enteró nadie claro... ...solamente Chus... ...pensándolo... ...pero si salió la niña... ...conchita... ...conchita... ...sale y empieza a trepar... ...por un muro arriba... ...y la gente... ...¿de dónde va esa loca?... ...¿dónde va?... ...y ya toda la gente... ...dió vuelta... ...para ver dónde iba la niña... ...por el huerto... ...con el codificio en la mano... ...y dentro de... ...o sea... ...al lado de dos colmenas... ...mete el brazo con el codificio... ...y salió mi hermano Chus... ...mi hermano, mi amigo... ...que había pedido... ...este milagro a la vida... ...un día bajaban por ejemplo... ...de arriba del pueblo... ...de la montaña... ...cuatro cazadores... ...de lejos... ...con sus escopetas... ...sus perros... ...llegan al pueblo... ...y ven... ...una... ...ven estas... ...cuatro niñas... ...mirando las nubes... ...y toda la gente detrás... ...y de... ...pero qué será esto... ...pero qué pasaría aquí... ...qué pasará aquí... ...nunca habían oído nada... ...porque eran los primeros días... ...y nunca habían oído nada... ...de garabandal... ...ni de nada... ...de nada... ...pero esta gente... ...pero estaban todos locos... ...pero qué... ...qué será esto... ...y estaba tronando... ...hacía mucho calor... ...era en verano... ...estaba tronando... ...como para... ...para llover... ...cada cinta... ...cada cinta se cayó... ...se cayó al suelo... ...así... ...pegó un porrazo enorme... ...no le pasaba nunca nada... ...pero... ...se cayó... ...única vez que se cayó... ...que se cayeron... ...y estos hombres estaban allí... ...pero esta gente... ...se marchan con aquellas tres... ...y dejan estar aquí solas... ...pues nosotros nos vamos a quedar aquí... ...y había allí un... ...tejado... ...se... ...se cobijaron allí... ...del agua... ...porque cayó una fuerte tormenta... ...y ya cuando terminó la tormenta... ...salió el sol... ...y ven que la niña se levanta... ...y ellos se pusieron muy contentos... ...porque creían que estaba muerta... ...al verla allí... ...va para allá uno a besarla... ...y a tocarla... ...y dice... ...muchachos... ...vení, vení... ...vení... ...tocarla... ...estás ahí completamente... ...no se ha mojado nada... ...no se había mojado... ...había caído toda la tormenta encima... ...y no se había mojado... ...un día... ...por ejemplo... ...otro caso... ...que suelo contar mucho... ...Matilde vivía... ...en... ...como a 300 metros... ...de la panadería... ...fue a buscar el pan... ...y yendo a buscar el pan... ...vió una aparición... ...en el pozo... ...una calle allí más arriba... ...y llega donde José... ...ay, espállame... ...espállame... ...luego que... ...hay una aparición ahí... ...y... ...y... ...quiero que la Virgen me vese la cadena... ...ay mira... ...dice José... ...yo no puedo ir... ...ponte la cadena mía con la tuya... ...y mañana me la devuelves... ...las ves a las dos... ...y mañana me traes la cadena... ...fue Matilde a casa... ...dejó el pan corriendo... ...fue la aparición... ...vienen una... ...porque... ...venían ellas también... ...no solamente tú... ...las... ...se lo ponías delante... ...es que venían ellas recogiendo... ...las cadenas y todo... ...no... ...a toda la gente recogiéndolo... ...llegan donde Matilde... ...recogen las dos cadenas de Matilde... ...y al cabo del rato... ...ya las besaba la Virgen... ...y venían devolviéndolas... ...a cada quien la suya... ...andaban allí un poco... ...la Virgen les decía cuál era... ...y le ponían a cada quien su cadena... ...llegan donde Matilde... ...y le ponen la cadena de Matilde... ...Matilde en aquel momento... ...emocionada... ...no se dio cuenta... ...llega a casa... ...y se pone a besar la cadena... ...ay Dios mío... ...ay Dios mío... ...se perdió la cadena de Josefa... ...ay qué gorda... ...ay Dios mío... ...bien puedo ir donde la niña... ...para decirle... ...que se perdió la cadena de Josefa... ...cuando me lo contaron a mí... ...me decían... ...tú sabes... ...que al terminar las apariciones... ...las... ...otra gente de fuera... ...pues les preguntaban cosas... ...querían poseerlas... ...querían estar con ellas... ...y hablar con ellas... ...y todo esto... ...total que fui donde la niña... ...pero la... ...la tenían acorrillada allí... ...en la gente de fuera... ...de Bilbao... ...y tal... ...y me fui a casa... ...ay Dios mío... ...no estoy a gusto... ...voy a ir donde Josefa... ...voy a decir que la Josefa... ...por lo menos que lo sepa... ...voy donde Josefa... ...y Josefa empezó a reír... ...ja, ja, 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 ja... ...ja, ja, ja... ...no le dejaba ni hablar... ...tú ríete, ríete... ...que se perdió la cadena de Dios... ...no, mira la cadena mía está aquí... ...vino una niña a ponérmela... ...milagros... ...todos... ...hubo miles de milagros... ...todos los días había un milagro... ...podía ser por... ...una causa... ...podía ser por otra... ...podía ser por fuerza física... ...podía ser por correr... ...todos los días... ...había un milagro... ...todos los días... ...hay miles de puntos... ...donde se ve bien... ...la autenticidad de las desapariciones... ...fue un día de noviembre... ...estaba lloviendo y nevando... ...y ya era de noche... ...y Conchita no aparecía... ...ahí andaba la madre... ...llorando por el pueblo... ...llamando a las vecinas... ...a los parientes... ...¿viste esa Conchita?... ...no... ...ay Dios mío... ...se perdió... ...me la robaron... ...me robaron la cría... ...porque como la gente... ...algunos las querían demasiado... ...otros demasiado poco... ...algunos las querían... ...le cortaban de la ropa... ...o las querían besar... ...o querían tener cosas de ellas... ...algunos las querían demasiado... ...y otros demasiado poco... ...bueno... ...en total que... ...las se juntaron... ...10 o 14 mujeres... ...recorrieron todo el pueblo... ...llamaron todas las casas... ...y nada... ...que Conchita no aparecía... ...ay Dios mío... ...ya os lo digo... ...me la robaron... ...la mía cría... ...¿sabe Dios dónde estará?... ...me la robaron... ...llorando... ...y tal... ...y la más sensata dice... ...vamos a ver... ...vamos a pararnos un momento... ...si hemos estado en todas las casas... ...y... ...y lloviendo y nevando como está... ...en la calle no va a estar... ...si hemos estado en todos los sitios... ...donde está la cría... ...es a la puerta del cementerio... ...por el amor de Dios... ...a la puerta del cementerio... ...si no van ni los hombres... ...entonces el cementerio quedaba lejos del pueblo... ...ahora se han construido casas... ...ahora queda cerca del pueblo el cementerio... ...pero entonces estaba lejos... ...pues vamos a ir allá... ...¿cómo va a estar a la puerta del cementerio una cría... ...si no... ...si da respeto... ...nadie... ...nadie va... ...por la noche... ...se agarraron de la mano de las cuatro... ...las doce mujeres... ...van... ...y la cría estaba a la puerta del cementerio... ...allí... ...de rodillas... ...mirando al cielo... ...si la virgen no la hubiera llevado allí... ...nunca habría ido la niña... ...si la niña hubiera estado normal... ...jamás había... ...ni de niña... ...ni de moza... ...ni de nada... ...no iba de noche allí... ...que va... ...hay muchísimas pruebas palpables... ...muchas... ...que todo es... ...acogerlo con buen corazón... ...como decía un dianteólogo... ...la virgen creyó... ...creyó lo que le dijo el ángel... ...porque es buena... ...nuestra madre es buena... ...y por eso creyó... ...nosotros si no somos buenos... ...no creemos ni en garabandal... ...ni en nada de nada... ...de nada... ...por eso es que nos vemos... ...muchas veces no queremos hablar a la gente... ...porque no tienen explicación estas cosas... ...o sea... ...es difícil creerlo... ...muy difícil... ...al no creerlo... ...pues nos decepciona bastante... ...preferimos que no nos pregunten... ...es que nosotros... ...alguna vez nos sentimos frustrados... ...porque quisiéramos... ...que lo que vimos... ...al decírselo a la gente... ...la gente lo creyera de verdad... ...notamos algunas veces que no... ...porque se nota en la mirada... ...que hay caras con cierta ironía... ...pero nos encantaría que lo creyeran... ...porque es... ...es algo increíble... ...es que nos pareció un poco duro el milagro... ...o sea el mensaje... ...nos pareció un poco duro... ...nos pareció muy fuerte... ...y también las niñas... ...las niñas lloraron muchísimo... ...no querían decirlo... ...y las madres... ...no querían decirlo... ...ay Dios mío... ...pero cómo vamos a decir esto... ...si los curas son santos... ...ay Dios mío ahí... ...pero la Virgen les obligó a decirlo... ...ustedes sabrán... ...que la Virgen no se puede equivocar... ...que ha habido algunos... ...que han sido así... ...ahí se ve muy bien también... ...la autenticidad de las apariciones... ...si la Virgen no los hubiera... ...empujado... ...hostigado... ...mandado de que le dijeran... ...ni por todo lo del mundo lo hubieran dicho... ...porque ellos se creían mucho en las curas... ...se adoraba la iglesia y todo esto... ...no lo habrían dicho nunca las niñas... ...ni sus madres... ...por todo lo del mundo... ...la Virgen les mandó sí... ...es necesario que lo digáis... ...pues aquella noche cayó una gran tormenta... ...y un trueno me despertó... ...digo pues ha caído un rayo por aquí cerca... ...en el pueblo... ...yo tenía una finca arriba... ...tenía abejas de la miel... ...iba allá todos los días... ...y digo pues no diré nada... ...pero iré por todo el pueblo diciendo... ...buenos días ya desayunaste y tal... ...y si ocurrió algo ya me lo dirán... ...porque yo estaba seguro... ...que había caído un rayo en el pueblo... ...yo la vuelta al pueblo... ...ah pues no fue en el pueblo... ...fue en Los Pinos... ...se me metió en la cabeza... ...que había sido en Los Pinos... ...y digo voy a Los Pinos... ...en el segundo pino... ...habían puesto una imagen de la... ...dicen del Carmen... ...así pequeñita... ...de unos señores de Alicante... ...el año 61... ...en el segundo pino... ...pero debido a que había un terreno allí... ...un suelo malo... ...o sea un suelo no cómodo... ...en otro pino más allá... ...pusieron otra imagen... ...también de la Virgen de Garabandal... ...que es la que hay ahora... ...digo voy a Los Pinos... ...pero si cayó el rayo en Los Pinos... ...entonces cayó el rayo... ...en el árbol este... ...donde habían puesto la imagen... ...de la Virgen del Carmen... ...del año 61... ...pero ya ni se rezaba allí ni nada... ...se pasaba por ahí la gente del árbol... ...que iban al otro árbol... ...donde está ahora... ...bien... ...cayó el rayo en un... ...cañón así que grueso... ...los rayos son electricidad... ...muy potente... ...que el árbol o lo que sea... ...es su hilo conductor... ...bajó haciendo una brecha... ...fue al tronco grueso... ...e hizo... ...una hendidura grande... ...y al llegar a la cabeza... ...de la imagen del Carmen... ...de esta que ya no se rezaba allí... ...hizo un arco... ...y rompió otro árbol que había allí... ...el primero... ...yo esto... ...increíble... ...para quien conozca estos datos... ...esto es ya increíble... ...es como quien agarra la electricidad con la mano... ...y la lleva por donde quiera... ...yo decía esto... ...yo estuve allí llorando, rezando... ...bueno aquello fue increíble... ...pero yo así y todo quería... ...quería que alguien me dijera... ...alguien que sabría de esto mucho más que yo... ...que sí que era efectivamente algo importante... ...y yo tenía un amigo en Puente Nansa... ...que no había estudiado... ...pero las cosas de los pueblos y todo eso... ...los había al dedillo todo... ...y le digo... ...Aurelio... ...tienes que subirme al pueblo hoy... ...yo no tenía coche entonces... ...ah... ...cuando quieras nos vamos... ...pues vámonos... ...y subiendo para arriba le digo... ...mira ahí en ese monte... ...hay muchos... ...han caído muchos rayos... ...dice... ...sí es una zona... ...es una zona... ...que caen muchos rayos... ...¿cómo es eso?... ...¿cómo son los rayos?... ...pues los rayos son letría... ...mucha letría acumulada... ...que las nubes... ...al chocar... ...por decirlo así... ...salen... ...y... ...bueno... ...¿y dónde van?... ...pues caen por ejemplo en los pinos... ...en los robles... ...en las hallas no suelen caer... ...¿y por qué en los pinos y tal?... ...pues es su hilo conductor... ...es su hilo conductor... ...un roble o un haya?... ...y tal digo... ...bueno digo sí... ...pero... ...igual cae en la punta del árbol... ...y... ...y se marcha a otra parte... ...no, no puede dejar el árbol... ...¿cómo que no puede dejar el árbol?... ...no, no puede dejarlo... ...es su hilo conductor... ...es lo que va por un cable... ...de acero o de cobre... ...no se puede caer la corriente... ...tiene que seguir el hilo en la... ...hasta... ...el final... ...ha dicho... ...pues vente, vente conmigo... ...lo vio... ...dijo... ...¿qué será este Aurelio?... ...¿qué será, qué será, qué va a ser?... ...un milagro más de Garabandal?... ...eso... ...para mí fue... ...impresente... ...eso fue un milagro... ...un milagro grande... ...un milagro... ...un milagro... ...el tema es... ...que está hoy la vida en el Carmen... ...si hubiera continuado el rayo para abajo... ...la hubiera roto... ...la hubiera hecho un... ...pedazos... ...al llegar a la altura de la cabeza... ...fue de donde dejó... ...este árbol... ...y se fue al otro... ...el tema es que estaba allí la vida... ...ese es el tema... ...el tema es que... ...el tema es que... ...ellos... ...la daban oído... ...escuchaban a todos... ...que decía... ...algo mal... ...en contra de las apariciones... ...un día un señor... ...con corbata... ...y muy elegante... ...dice... ...no... ...estas niñas... ...lo que pasa es que... ...obedecen a una... ...una manda sobre las otras... ...así... ...y no lo echaron... ...un saco roto... ...pusieron un guardia... ...a cada... ...un hombre... ...a cada una... ...de las niñas... ...para que... ...no las dejaran juntarse... ...que saldrían a la calle... ...hace los recados de la casa... ...pero que no se juntaran... ...entonces... ...al... ...terminar... ...los éxtasis... ...en la calleja... ...pues bajaba aquel hombre... ...con... ...una niña separada... ...no... ...y entraban en la sacristía... ...en la sacristía estaba la comisión... ...entraban y le decían a la primera niña... ...¿qué visteis?... ...vimos la Virgen... ...ya estás diciendo mentiras... ...te vas a condenar... ...te van a llevar a... ...van a llevar a tu padre a la cárcel... ...pues sí... ...vimos la Virgen... ...y ya cuando no lo convencían... ...¿qué dijo?... ...pues dijo esto, esto, esto y esto... ...fuera... ...agarraba aquel hombre... ...que hacía de guardia... ...entraba otra... ...¿qué visteis?... ...vimos la Virgen... ...pues tu amiga ha dicho que visteis a San Miguel... ...por lo tanto ya estás diciendo mentiras... ...os vais a condenar... ...os vais a ir del infierno... ...pues sí... ...vimos la Virgen... ...¿y qué dijo?... ...dijo esto, esto, esto... ...fuera otra... ...la tercera... ...¿qué visteis? ...vimos la Virgen... ...bueno... ...coincidieron... ...estaba la iglesia llena de gente... ...y afuera había mucha gente... ...porque no cabían dentro de la iglesia... ...y hay una ventana allí... ...donde se escuchaba todo... ...y la gente afuera llorando... ...porque... ...decían lo justo... ...lo matemático... ...lo... ...impresionante... ...por lo tanto la comisión... ...dijeron... ...aquí no tenemos nada que hacer... ...vámonos a otra parte... ...esto lo hablamos a los amigos... ...y no nos preguntan... ...no, preguntan solamente a la gente... ...que saben que no cree... ...a la gente que no cree... ...sí le preguntan a nosotros... ...no, no, nunca nos preguntaron... ...A Garabandal se supone... ...que fueron cientos de hombres... ...sabios... ...para quitar las apariciones... ...pero esto donde lo saben... ...es en Cosillo... ...porque ya digo... ...solamente lo saben en Cosillo... ...¿y por qué en Cosillo lo saben? ...allí terminaba la carretera... ...allí empezaba la gente... ...que venía de fuera... ...los pederinos... ...¿dónde se coge el camino... ...para la Garabandal? ...tenían que ir allí... ...el pueblo de Cosillo... ...yo creo que obró muy bien... ...la Virgen me estará contenta... ...yo creo que sí... ...y les enseñaban el camino... ...pero venían unos hombres... ...que llaman en Cosillo... ...los principales... ...que estos no pedían el camino... ...pedían el alcalde del barrio... ...Leoncio... ...el presidente del pueblo... ...y no solamente querían... ...que les enseñaran el camino... ...sino que estuvieran dos mozos... ...con ellos... ...a Garabandal... ...estarían todo el tiempo allí con ellos... ...y bajarían con ellos... ...otra vez a Cosillo... ...para tomar el coche... ...más cientos de personas... ...subieron de estos principales... ...gente que dicen Cosillo... ...gente lustrosa... ...gente bien vestida... ...gente... ...bien trajeada de corbata... ...elegantes... ...principales... ...subieron cientos de ellos... ...en Garabandal... ...de esto no se sabe... ...nada... ...ahí estábamos... ...no sabíamos quién llegaba... ...ni quién no llegaba... ...ni cómo... ...ni de qué manera... ...dice que... ...me decía un día Lupe... ...ahí de Bizucu... ...qué ganas tenía de verte... ...para contarte... ...¿te acordarás de... ...de aquello verdad?... ...digo sí Lupe... ...ahí te voy a contar... ...verás tú... ...muchos de aquellos hombres principales... ...sabrás que subían... ...con cuatro críos... ...o dos mozos... ...no nos enterábamos de nada... ...pero sí... ...algo he oído... ...pues verás... ...vinieron muchos... ...de estos principales... ...y... ...a mí nunca me tocaba... ...pero ya un día me tocó... ...Leoncio nos ponía parte... ...se ponía muy serio... ...y decía... ...no escuchéis... ...lo que diga nuestra gente... ...váis 20 metros delante... ...al llegar al pueblo... ...les enseñáis las crías... ...les decís los nombres... ...y las casas... ...luego estáis por allí... ...para cuando bajan... ...para abajo... ...bajar con ellos... ...pero no escuchéis nada... ...de lo que dicen... ...eh... ...nada... ...cuando se senten a la sombra... ...vosotros los sentáis... ...un trozo más arriba... ...y me decía Lupe... ...nosotros íbamos a 20 metros... ...o 30 o 40... ...pero los críos no estamos sordos... ...lo oíamos todo... ...y el tema de aquella gente era... ...parar las apariciones... ...terminar con ellas... ...sobre todo dice... ...me dice Lupe... ...se enojaba mucho... ...cuando subía y bajaba gente... ...y se enojaba mucho... ...de... ...hay que terminar con esto... ...pero ya... ...pero volando... ...eh... ...este era el tema... ...para subir al pueblo... ...llegan al pueblo... ...les enseñan a las niñas... ...les dan los nombres... ...al rato hubo una aparición... ...ellos se pusieron a la ley... ...de las niñas... ...escuchando, escuchando... ...lo que hablaban con la Virgen... ...y todos allí... ...muy atentos... ...pero muy... ...dice ella... ...se les veía como muy sorprendidos... ...y dice... ...el caso es de Abizuco... ...cuántas palabras... ...crees que dijeron... ...al bajar para abajo... ...dime... ...cuántas palabras... ...crees que dijeron... ...bajando... ...lupe digo... ...creo que muy pocas... ...muy pocas no... ...ninguna... ...ni una palabra... ...bajaban grogis... ...bajaban asustados... ...bajaban... ...ni una palabra... ...nos acercamos con ellos... ...a donde tenían el coche... ...ni nos dieron un caramelo... ...ni un beso... ...ni nada de nada... ...de nada... ...ni se despidieron nada... ...bajaban alucinados... ...ni una palabra dijeron... ...aquello fue muy fuerte... ...otro día había... ...15 o 16... ...sacerdotes... ...algunos anglicanos... ...de todas las religiones... ...y la gente del pueblo decía... ...hoy va a ser gorda... ...esto va a ser enorme hoy... ...bueno una aparición junto a la iglesia... ...y ellos se quedaron alrededor de las niñas... ...escuchando todo lo que hablaban... ...los mozos del pueblo... ...nos poníamos ahí aparte... ...en un corro... ...por esto de cada oveja con su pareja... ...y al terminar la aparición... ...viene un anglicano de estos... ...un sacerdote... ...y donde nosotros... ...y nos dice... ...muchachos... ...pero esto qué es... ...esto qué es... ...y dice José Manuel... ...ah pues es lo que le vamos a preguntar... ...nosotros a ustedes... ...qué es esto padre... ...qué es... ...nosotros no tenemos ni idea... ...no... ...esto debe ser maravilloso... ...no tenemos ni idea... ...o sea... ...fue muchísima gente... ...con la idea de... ...si de... ...unos de creerlo mucho... ...y otros de no creer nada... ...otro día un señor... ...me lo contó a mí el chofer... ...llamó de Madrid... ...a una empresa que hay... ...Gramansalto de Nanza... ...que tiene muchos todoterrenos... ...y es de estos... ...porque manejaba yo... ...ya llegué a este hombre... ...y le subía diciendo al chofer... ...hoy termina esto... ...sí... ...sí, sí, hoy termina esto... ...ah pues usted sabrá... ...pero yo he subido mal gente... ...con la misma canción... ...y no he terminado... ...pues sí, hoy termina... ...pero tampoco he terminado... ...de esto hubo muchísimo... ...hubo también... ...bromas, o sea... ...la gente también... ...por querer ser lista... ...por querer ser sabia... ...mete la pata un poco... ...pero sí hubo muchísimo... ...de estos principales... ...muchísimos hubo... ...es decir... ...todo... ...viene a decir... ...que las apariciones de Garabandal... ...fueron extraordinarias... ...no... ...no pudo ni la ciencia... ...ni los hombres sabios... ...ni nada... ...con ellas... ...que no pueda haber nada... ...en el mundo que se compare... ...créanlo así... ...es... ...es lo... ...lo más importante... ...yo quiero que el mundo se salve... ...porque... ...así lo percibimos en Garabandal... ...que la Virgen vino... ...para que todos los seres humanos... ...se salvaran... ...pero... ...yo tengo la completa seguridad... ...de que será... ...no sé cuándo... ...pero todo aquello... ...no puede haber quedado nada... ...imposible... ...totalmente imposible... ...la Virgen vino para algo... ...y un día vendrá el milagro... ...eh... ...yo creo en todo... ...que dijo... ...conchita del milagro... ...que serían los pinos... ...que... ...que daría la señal permanente... ...pero no... ...que se vería... ...pero no se podía tocar... ...que se haría una capilla allí... ...para San Miguel... ...y yo creo en todo eso... ...pero creo firmemente... ...porque creo... ...que la Virgen... ...lo mandó así... ...por eso digo que... ...estas apariciones para mí... ...son las más importantes del mundo... ...fue impresionante... ...impresionante... ...cantidad de cosas... ...fue una lluvia de... ...de gracias... ...impresionante... ...la Virgen vino para algo... ...vino para la salvación del mundo... ...está claro... ...por eso... ...quería poner... ...los... ...los pros y los contras... ...ella vino para algo muy importante... ...que será cuando ella quiera... ...claro... ...cuando quien lo quiera... ...pero... ...será importante... ...sí... ...eso no... ...no puede quedar en nada... ...eso no... ...imposible... ...imposible... ...quien vivió aquello... ...imposible... ...y la Virgen Espíritu Santo... ...es pesado... ...lleno de gracia... ...señor es contigo... ...y bendito a tous y a todas... ...y bendito es el fruto... ...y entre los pies... ...santa María... ...madre de Dios... ...rube a la gracia... ...por los pecadores... ...ahora y en la hora... ...de nuestra muerte... ...amen... ...por nosotros... Ahora me recuerdo que las niñas estaban madre de Dios y madre nuestra.